En Panamá, la Policía de Tránsito juega un papel fundamental en nuestra seguridad vial. Acompáñanos mientras aprendemos algunas instrucciones importantes para nuestro comportamiento en la vía. Cuando te acerques a un paso peatonal, recuerda siempre realizar el alto. En ocasiones, la Policía del Tránsito estará presente para ir al tráfico. Siga siempre sus indicaciones, las señales para mantener la fluidez y la seguridad en la vía. Al conducir, no consuma bebidas alcohólicas. Cuida tu vida y la mía. Respeta los límites de velocidad. Recomendamos a todos el uso de puente peatonal. Cuida tu vida. Juntos por una seguridad vial. Policía Nacional. ¡Proteger y servir!